muchachas que se comen mancos así verdes a ver que consiste pero es una leche bien fuerte vamos a ir a cocinar ya les va a abundar esta mezcla yo siento que si se siente un poquito amargo yo siento como si me da de aquí yo amargo siento adentro ¿de qué iban? por el mango me va a sobrar me va a sobrar crees que le sobra adentro y afuera no de esas ve mire ve de cuáles dedos ve no hay que hacerle aquí así ve con la pala para acá así más que la montonada aquí está duro don R ¿cómo echamos los pescados? si ahorita aceite arroz no va a traer arroz ¿verdad? pescados aceite nada más solo aceite y un dólar de tomate nos vamos a hacer fritos y entomatados ¿qué es? mejor solo fritos y entomatados porque frían bien ah pues voy a traerlo ya los tomates si y aceite si si es tarde una bolsita de aceite o va ahí usted ah pues si yo voy allí porque allí donde me da fritos porque me va a hacer mejor los fritos y los fritos pues nos van fritos y también entomatados y no va a traer arroz y como usted va a hacer arroz hacer arroz aparte quiere en la picha ah traiga arroz una libra de arroz precocida y traiga cebolla y tomate y consomero es que esta cree que es súper que hay de esa señora antes que sube yo que tenga tomate a Roberta pídele unos 3 dólares tal vez lo da para ser muerto bien vaya a pedir diablos no yo tengo déjale a Roberta que te dé 3 dólares las tortillas las tortillas las tortillas las tortillas yo las voy a hacer a la a la a la a la a la no aquí a una sí pero en toda vida no 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 vamos a mandar a traer aceite porque no hay es que te quería repellar la vista mañana tiene piso Roberto mejor vamos nos lo vamos a asaltar lo bueno es que ya sabemos ya no iba a pedirlo otra vez a la entonces es para la risa a a a a a a para que van a ir para que van a traer o vamos a comprar vamos a comprar vamos a comprar las tortillas no no las tortillas de un solo no aquí vamos vamos como lo vamos a comprar tomate cebolla y aceite ok no no venda aquel día solo churri gaseosa vamos en bicicleta yo en bicicleta yo en bicicleta tal vez me botabas voy a ir a la canasta voy a ir de Libania va don R ahí puede caber el gatillo ahí lo mete la Fátima cuando llega a la casa una canasta de la bici yo en el día que andaba el perrito de mi tío Oliva ya llévame aquí la llevo vamos así para que lleve más rápido mejor vayan ustedes aquí la puedo esperar vayan a traer tomate y cebolla no sé si que les parece lo hacemos con salsitas que abunda más vamos a traer una salsita nada más y dos coras de tomate y una cebolla una cora de tomate y una salsita una cora de consomé de pollo y la y el aceite no se lo puedo olvidar dos consomé dos tres tres traigan miren ahí que les alcance también no ay don R ayer si nos hacía casado ya nos quería guana ya nos quería guana miren me acosté un ratito ya me voy a dormir cuando vi del teléfono que ahí comentaba don Eric que íbamos a estar en vivo ajá me fui a bañar pero eso me empeoró más en la noche el gran dolimiento de hueso es que no había bañado mire yo como ayer solo con las cámaras estuve ajá cabal pero no aguantaba ni gran calor porque cuesta andar con la cámara también duele las manos sí sí venga pero más trabajo esto ¿de qué carneta? hacer mezcla y todo eso no sí no esto no ayer de ayer todo más pesado ayer que ahora yo también me enfermé pero dije yo no me puedo baldar así que me voy a estar acostado yo me acosté un ratito y me voy a ir yo no yo no yo no quise pero llevo un amigo ahí que tenés rendido me siento y vine yo y como tenía que hacer otra inteligencia que hacer las hice y pues salí bien gracias a Dios sí pero es serio lo que estoy lo que siguen a pegándose esas cosas desde el dolor de estómago ah de verdad y acuérdense que uno que ya pues está viejito y ahora los niños que les agarra a esos están para morir pobrecito sí oye la chuchunguya que me pegaron que otra enfermedad más fuerte para que chuchunguya al doble que a los viejitos los botan y un solo no los va a dejar todos así que pasa un día sin levantar aquí estaba comentando una señora que estaba allí una niña que dice que comía un abuelito no me acuerdo no me acuerdo si escucharon las noticias yo me acuerdo que allí lo guió que dicen no me acuerdo qué país fue de que se estaban muriendo de ébola se acuerdan cuando pasó la ébola pero dicen de que eso el presidente mandó a botar una bomba atómica para que muriera porque no alcanzaban no alcanzaba el dinero para mucha población en África fue eso explotó la bomba y bastantes niños negritos morenitos se murieron a otros les digo morenitos porque son bien morenitos son bien bonitos los niños bien morenitos yo tenía muchachos que me hablaban así desde el lugar de África pero no las entendía el hablado si decía yo que me dirá decía yo y ahora habló tu idioma pues y usted sabe que los idiomas de otros países no los sabemos nosotros son diferentes de nosotros es puro español no de nosotros es castellano castellano de nosotros no hablamos el propio español no no parece que no me acuerdo qué país habla el propio español el asento y todo y nosotros no hablamos bien el español si es que hablan bien asentado todo y nosotros no como es la cosa que España centro de otra área siendo una área de Europa es porque de Europa dice España y hablan españoles o sea que por eso se llaman ellas españoles porque ellas tienen el acento español el español habla así nosotros hablamos todo chachalaco como castellano como castellano cabal coyes coyes como nosotros venimos de los indios nosotros como puros indios todos los del salvador el salvador vaya favorita llevamos sangre va a que llevamos sangre indígena si se ve que pone clavos desde la pava porque le puse clavos que aparezca no pero si él le va a pegar aquí ah los arandeaditos si es como que al roberto de arriba le pegó hasta abajo sin ese cochumbo ya te voy a cargar no lleves mucho para que vayas a un poco entre dos rápido lo de pabunda si entre dos si mire buena mezcla va bien más ponte un poquito y te quedó el cemento abajo te quedó el cemento abajo como el cemento abajo el planchón ajá que se iba a los castafonas de tierra hoy quedó el planchoncito ya le iba a preguntar y las bichas no me acordaba que la pija se fueron a comprar ah compraban a las niñas no que huele si ya llegó la hora de comida apenas las diez y media son no las once son ya las once padre celestial como va la vida de uno tan rápido que yo me abrigo así va el tiempo de nosotros muchas así como va el tiempo ahorita los va comiendo así vamos nosotros rápido en poco tiempo ya cuando esté más viejito ya no voy a salir de estos movimientos rápido para los años yo no es mentira don Barra pero yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña don Barra que costaba que fuera diciembre que yo sentía una eternidad es que como el tiempo ha cambiado y ahora don Barra hoy ya estamos imagínate que ya vamos para diciembre otra vez ay yo mire que pasé una vez un eclipse que se puso de noche dice mi abuela me cuenta que los pollos a dormir se iban si a dormir se acostaron se acostaron y cuan como cuántas horas fue eso media hora creo yo que fue los animalitos ligeritos buscaron todos para la parra el montón de animales yo estaba acostado en el suelo y se me sube un montón de gallinas pero oye no se ha vuelto a ver un eclipse solar va esto venía aclarado más no se ha visto eso solo de la luna pero es bien común son fenómenos eso mi abuela me contó eso dice cuantos años tiene usted yo tengo 44 mi abuela tiene 62 dice mi abuela es que yo ando con voto va está bien entonces como dice el eclipse el eclipse el eclipse ay yo me la idea eso fue un día triste si yo le ponte yo yo si mire yo yo estaba aquí por lado de cara sucia de cara sucia como le haces y mire ya los abuelitos ellos me dijeron me dijo la abuelita venga don R ¿quieres poquito de cafecito? y temprano como a las nueve de la mañana cuando se puso oscuro oscuro la luz del sol desapareció me dijo don R pero la energía no se había ido no lo único que pasó fue que el sol se miraba cuando pasó la luna no sé qué fue pero fue otro planeta creo yo otro planeta otro planeta pasó el sol se miraba el planeta era más grande que el sol para que le da cubierto y me dijo la abuelita ay don R me dijo estaré equivocada son las nueve de la mañana me dijo pero yo ya veo oscuro que ya entraría a la noche no abuelita le dijo que ahora viene el eclipse no sabía no sabía pero era bien miedosa si y como decían que no hay que ver porque se enferma ajá si dice verdad que no me acuerdo que día dicen que iba a haber una eclipse pero que la luna iba a pasar detrás del sol y pasó si bien va que dijeron que no saliera uno en el sol porque era malo porque no sé por qué que entendrán no lo que como eso es un fenómeno ni verlo así porque dicen de que podría arruinar la vista porque es algo fuerte yo lo que hice es ponerme lentes de contacto digamos dejo de coralizado dejo del sol como yo tenía lentes me puse unos volados de botellas unos coralizados y ahí viene el sol a los voy a buscar y vine así a través del voladero y se miraba ahí que como iba cruzando el sol yo no yo una careta me puse y me dijo un señor y que a caretear va a donde le agarró la noche no hermano lo que pasa es que se miró para arriba boca del ciego oye que usted le dijo a caretear la luz y el sol va a ver a ver que le pesco dijo a ver que agarra la luz y el sol dijo ahí en la luna iba a agarrar pero a ver qué cosas bonitas que hay pues bien dicen que en la luna dicen que antes que llegaran los científicos va arriba dicen que hallaron paso en la luna como si no y la pregunta es de que quizás hay gente en otro planeta que mire vaya en otro planeta se se